Bueno, antes que nada, quiero darle la bienvenida a todos los participantes que están llegando, que están incorporándose en este momento, a los colegas, a los jóvenes geoscientistas o geoscientíficos. Este año hemos decidido, en el grupo Geoscientists, retomar las actividades de este grupo, trayendo especialmente presentaciones que tienen el ánimo de poder generar una imagen lo más completa posible de los distintos ámbitos de los recursos minerales de la República Argentina. Con esta charla, hoy concluimos este segundo simposio Geoscientists con la participación de colegas de Argentina, más un canadiense también que estuvo en estos días, todos de larga trayectoria y que gentilmente han estado dispuestos a compartir en este grupo, en este foro, de divulgación de conocimiento, de experiencias y buenas prácticas, llamado Geoscientists Team. Personalmente, quiero agradecer, agradecemos a Diego Guido, a Paul Lotka, Santiago Gígola, Pablo Toñoli, Guillermo Rojas, Daniel Jerez, Silvio Franco, Ricardo Martínez y quien les habla, por haber contribuido a la materialización de este seminario. Mientras se finaliza el acceso a la sala, a los asistentes al evento, y antes de presentar a nuestro invitado de hoy, les recuerdo, por favor, mantener apagados sus micrófonos y cámaras para tener un mejor retorno de la imagen y sonido del expositor. En lo preferible, podemos realizar las preguntas al final de la exposición o en el chat en cualquier momento. O también pueden hacerlo levantando su mano virtual para luego interactuar con el expositor. Bueno, ahora me corresponde a presentar a nuestro último invitado del día, y también quien está cerrando este simposio, cuyo título de la charla será Pórfilos de Cobre y Cobre Oro en la provincia de San Juan, Argentina. Y él es el colega Ricardo Daniel Martínez, nacido en San Juan, Argentina, en junio de 1962, casado y padre de cuatro hijos, graduado en la Universidad de San Juan, como licenciado en Ciencias Geológicas, en 1985, y una maestría de posgrado en la Universidad de Akron, en Ohio, en Estados Unidos, en 1987, geólogo para el gobierno de San Juan, en la dirección de minería, y luego en el IPEM, que es el Instituto Provincial de la Exploración y Explotaciones Mineras de San Juan, hasta el año 1991. Desde 1992 al presente en el campo privado, ha desarrollado exploraciones geológicas y mineras en toda Argentina y varios países de América y Asia. Encabezó el equipo de campo de MAGSA, que sería Minera Argentina Gold S.A., que descubrió el yacimiento de oro de Veladero, en San Juan, en 1999. Luego, con Homestake, lideró la etapa de estudio de factibilidad final del proyecto en el año 2002. Gerenció Depromin, Sociedad Anónima, desde 2002 a 2007, liderando equipos de geólogos y participando en descubrimientos de los proyectos José María, Vicuña y Los Helados en Chile. En 2003 inició Argentina Minera, Sociedad Anónima, empresa de exploración minera, con amplia cartera de proyectos en San Juan. Desde 2018, esta empresa fue adquirida por Fortescue Metals Group y coordinó las exploraciones en Argentina, Fortescue, en el país hasta diciembre de 2020. Actualmente se desempeña como geólogo consultor y además ha emprendido actividades agrícolas, industriales y en la construcción en San Juan y otras provincias del oeste argentino. Con ustedes, yo dejo de compartir mi pantalla y les damos la bienvenida a Ricardo. Bueno, muchísimas gracias Alejandro y un saludo a todos los amigos que nos están viendo en distintos países y agradecerles al grupo de GeoScience Team por esta oportunidad y fundamentalmente por todas las charlas. Lamentablemente no he podido asistir a todas, pero de un muy buen nivel, por cierto, y bueno, gente con mucha experiencia y con muchas visiones para exponer. Vamos a hablar entonces de los pórfidos de cobre y cobre oro en la provincia de San Juan. Esto obviamente está ubicado, quizás la mayoría conoce, la ubicación de San Juan, está acá sobre el costado oeste de la región andina de Argentina, al norte de Mendoza, al sur de La Rioja y aproximadamente entre la tercera y la quinta región del país hermano de Chile. Y digo esto porque obviamente nuestro parentesco geológico hace que estemos en la parte superior, en el tramo norte de la faja del teniente Pelambres y que estemos en frente justamente de donde comienza a esbozarse alguna parte inicial de los cinturones volcánicos e intrusivos del norte de Chile. Vamos a pasar a la organización de la charla, que esperemos esté dentro de las expectativas y dentro del tiempo que nos han dado. Así que vamos a hablar al principio de un resumen geológico básico, muy rápido, de los proyectos más avanzados de cobre oro en la provincia de San Juan. Luego vamos a ver la información actualizada de la evolución, de las últimas evoluciones de estos proyectos con la información que es pública, que se ha publicado y algunas otras cosas más que obviamente nosotros los geólogos siempre andamos curullendo, como se dice por ahí. Vamos a hacer un análisis del mercado exploratorio, de cobre a nivel mundial, qué está sucediendo en el mundo y fundamentalmente en Latinoamérica y qué proyectos están a la espera. Vamos a hablar muy rápidamente o muy resumidamente de la situación de la demanda y de la posible oferta de cobre a nivel mundial que va a afectar o que puede producir algún efecto en esos proyectos que vamos a estar describiendo. Y al final voy a hacer un resumen muy corto, pero importante de lo que hemos analizado con los amigos de la Cámara Minera de San Juan en la denominada Mesa del Cobre, de lo que podría llegar a ser, si Dios quiere, la era del cobre en Argentina, ya que el país hoy ya dejó de producir cobre con el cierre de la lumbrera y estamos tratando de empezar la segunda secuencia de proyectos, con lo cual estamos muy, muy ocupados en ese empeño. Por supuesto, ojalá que haya muchas preguntas y quizás, y Dios quiera, que haya muchas respuestas también. Vamos a empezar con un reconto histórico hace unos años y esto es de los principios de los 2000, fines de los 90, una rápida reseña o cualquier publicación que hablaba de pórfidos en la región de Argentina y Chile, obviamente comenzaba con la materialización de las fajas de los distintos pórfidos mesozoicos y cenozoicos en el norte de Chile y luego pasaba a la faja de Maricunga, que ahí está en verde, más clarito, y después pasaba rápidamente hacia el sector sur a la faja miocena, pero con un llamado gap, o una zona de desconocimiento o de falta de datos, diría yo, en aquel momento. Cuando comenzábamos, todos los geólogos, normalmente más del oro y de los epitermales en el sector de Valle del Cura y en sectores aledaños, siempre conversábamos con colegas tanto chilenos como por ahí también australianos y canadienses y quedaba, era palpable la falta de datos, salvo algunas, muy pocas excepciones, como el caso básicamente de Pachón y quizás algunos proyectos más al sur hacia la zona de Mendoza, más conocidos desde la época de Fabricaciones Militares y el Plan Cordillera, había muchas regiones que no tenían datos. A partir de ahí, obviamente, y vamos a ir reseñando que esto obviamente ha sucedido en poco tiempo, en el rasgo geológico, obviamente, empezaron a haber distintas regiones en San Juan que empezaron a mostrar un potencial fundamentalmente interesante para el tema de los pórfidos en general de cobre y cobre oro. Estoy tratando de ver qué está sucediendo. Ahí está el sector del sur de La Rioja y noroeste de San Juan, empezando desde el norte, que lo vamos a describir enseguida, sigue latente y sigue la búsqueda bastante incipiente, pero ya dedicada en los sectores desde La Pocosa hasta el sector desalado, en lo que llamamos el bloque de Colangüil, con el proyecto Chita, Agua Blanca o Nacimiento, Salado. Apareció recientemente el proyecto de Huachi como un modelo de pórfido, era conocido obviamente el modelo de pórfido de Papatina con un epitermal fundamentalmente, pero que grada hacia un pórfido en profundidad y obviamente todos habíamos ya mencionado y hemos conocido desde la época de fines de los 70, principios de los 70 el proyecto Pachón, el proyecto Yunque, el proyecto Altar, Cenicero, Piuquenes, Los Azules, Mercedarios, Amos Andres y toda una faja de distintos prospectos en esta región incluyen diría más de 25 prospectos que están en evolución al presente y luego por último una última faja que toma sectores de San Juan pero que básicamente se extiende hacia el suroeste, hacia el sector entre Yaguará, San Jorge y Paramillos, Paramillos Norte y Santa Clara en el norte de Mendoza. Obviamente como ustedes saben y si no les aviso a quienes no están al tanto del tema, la provincia de Mendoza está negada a la evolución de la industria minera por lo tanto han sido muy pocos los avances lamentablemente que han habido en los últimos años. Vamos a comenzar describiendo la zona sur de San Juan, el área más conocida o el área de Pórfidos, Miosenos, que ya vamos a ver cuál es la relación de edades que podemos ir instruyendo a partir del conocimiento que se tiene. Ya para el Cretácico, es decir, para el Mesozoico superior había establecido en este margen andino de subducción con un ángulo de placa relativamente bajo un arco principal y una serie de zonas imbricadas hacia el este con una faja plegada que eran básicamente lo que se conocía en aquel momento como la protocordillera principal y los sectores más hacia el este ya eran sectores cratónicos o subcratónicos de intrusivos que habían sido permotriácicos en edades y que constituían una especie de antepaís a esa implantación de ese esquema magmático de borde continental. A partir de acá y fundamentalmente para reseñar un poco a los 32 grados que es más o menos la latitud sur o centro sur de San Juan y el ancho de las flechas involucra un poco la abundancia o la intrusividad del grado de intrusividad teníamos básicamente un rift creado entre el borde de la cordillera principal y hacia lo que vendría a ser luego el borde oriental de la cordillera de la costa en Chile y una faja plegada que comenzaba en la zona de la cordillera frontal y se extendía fundamentalmente hacia el antepaís con el sector intermedio de la precordillera que también mostraba intrusividad en tanto en la precordillera occidental como en la precordillera oriental y que sigue siendo explorada en los últimos años con tendencias a algunos yacimientos a vincularse a potenciales pórfidos en profundidad apelando a un artículo no muy reciente pero sí muy específico de nuestros colegas Podosis y Cornejo ellos han resumido bastante bien y muy sutilmente el modelo de acreción digamos del borde occidental de Sudamérica y la interacción con la placa de Nazca para el terciario inferior con un ángulo alto de subducción y la formación de ese rift que se iba adelgazando en una zona de una astenósfera un poco abultada en este sector a partir de la incorporación de fragmentos de corteza continental que iban siendo acretados en el borde de Sudamérica se comienza a producir significativamente un shallow es decir un levantamiento de la placa con un ángulo más leve y por supuesto también este sector comienza a incorporar sectores para el sector que estamos conversando de lo que se llama la dorsal de Juan Fernández que en su marcha con un rumbo nor-noreste iba incorporando gruesos fragmentos de esa de esa de esa erupción en la zona de subducción con placas astenoféricas y fundamentalmente yendo de un esquema de de este de melting parcial iba incorporando las fracciones que iban migrando de anfíboles a sectores con formación de granate lo que hacía que esos magmas fueron cada vez más acuosos y más ricos en fluidos hidrotermales ese esquema se asienta básicamente con una convergencia más lenta y retrasada quizás como dicen algunos autores Isaacs desde Isaacs en adelante retrasada por ese engrosamiento de la corteza oceánica representado por la dorsal de Juan Fernández y con una migración hacia el nor-noreste van produciendo la introducción de todos esos fragmentos muy volátiles de los pórtiles que están marcados acá en rojo y que fundamentalmente van creando este cinturón de intrusividad del que nos vamos a referir con mayores datos acá está graficado desde el mismo artículo la secuencia de carácter volcánico del grupo abanico fundamentalmente oceno en general y Coyamachalí en el sector chileno farellones con los homólogos formación pachón formación infernillo y otras más en el sector argentino en lo que se hace la cordillera principal que es el sector aquí en celeste que va incorporando fragmentos de la cuenca neoquina y con las pelitas y la ingresión marina del jurásico cretácico y a partir de allí hacia el norte se extiende en sectores interesantes que aquí tenemos por ejemplo el proyecto Los Azules rincones de Araya la zona de Tuquenes de Altar Pachón Pelambres en esta faja y a partir de ahí obviamente y para los colegas chilenos mucho más conocida todo este sector desde Pelambres hasta Teniente obviamente con una altísima producción y años de exploración y de explotación casi con el 40% representando casi el 40% de la producción chilena de cobre con ciertos altibajos pero también con muchos nuevos descubrimientos incluyendo como palomas sulfatos y algunos otros más que gente como Mario Alfaro conoce muy bien ahí así que no vamos a describir a partir de esta de esta comparación que vamos haciendo de lo que va saliendo en la Argentina con lo que ya se iba encontrando y con lo que había ya determinado como productivo en el sector chileno encontré muy interesante poner esta foto porque aquí hay una foto del sector de Pelambres de los 70 mucho antes obviamente de iniciar el laboreo minero y aquí está el pit de los Pelambres hace un tiempo hace unos años obviamente ustedes ven estos sistemas de alteración relacionados a guetita a jarocita a óxidos de hierro a óxidos de cobre y en general afectando rocas de secuencias bastante variadas es un esquema muy muy parecido a lo que hemos visto en varios sectores de la cordillera San Juanino especialmente el sector de Calengasta y sectores del norte de Calengasta hacia el sector de Iglesiano así que ese es el sector fundamental que vamos a describir acá está marcado una secuencia de pórfidos que obviamente está marcando un alineamiento de Pelambres Pachón el sector de Yunque y algunos sectores periféricos acá un poco más al norte estaría el área de Vanessa que está en exploración el área del Laguna del Pelado Susana en el sector limítrofe de Argentina Chile entonces hay una congregación interesante de inclusividad que está siendo evidenciada evidenciada y estudiada a partir del conocimiento de Pachón y de Yunque pero fundamentalmente con nuevas áreas que van apareciendo en los últimos años el esquema geológico como describimos hace un rato obviamente estaban las rocas jurásicas en el borde oeste las rocas permotriásicas y del paleozoico y mesozoico superior como antepaís en el este y una cuenca como dije de tipo rift con vulcanitas asociadas a ese tipo de intrusividad y vulcanismo y fundamentalmente con las formaciones más nuevas y los intrusivos que en general en esta región están dados en una edad cronológica entre los 14 a los 8 o 9 millones de años en general para la zona una descripción que me pareció muy importante y que hace al futuro de lo que es la exploración en el sector argentino es la descripción hecha por Pepe Perelló y otra gente más para el sector de Pelambres donde básicamente se habla no de un intrusivo sino de 20 centros intrusivos por lo menos estamos configurando dos tipos de pórfidos principales tipo A y tipo B donde los pórfidos más grandes tienen dimensiones o diámetros de hasta 250 un poco más 250 metros es decir aquí surge una calificación una clasificación de los pórfidos tipo tallarín como le dicen en Chile o los pencil shape porfis como se le dice en algunos otros lugares esta es una reseña del mismo artículo donde si se fijan los pórfidos de mayor envergadura los más grandes tienen leyes menores entre 0.6 0.4 y hacia abajo mientras que los pórfidos que tienen más de 1% o más de 0.6 son de diámetros bastante más reducidos con tamaños bastante más tubulares o prismáticos si se quiere describir en cuanto a su geometría ese es el modelo que se está encontrando en casi todos los depósitos en el sector argentino y obviamente ese estilo de mineralización es muy difícil de prospectar es muy difícil de explorar con sondajes y eso es lo que está obviamente de alguna manera haciendo que sea difícil juntar toneladas con leyes pero en definitiva para el sector este es un perfil estoeste del sector de pelambres con los tipos de intrusivos entre pórfidos acíticos río acíticos monzoníticos monzodioríticos en general que es una es una constante en esta región y si se fijan en este perfil que es el norte-sur ahí se ven los pórfidos mucho más discretos de carácter prismáticos y ahí está en la línea de abajo la línea del PIB de los 30 años que se espera obviamente que va a seguir siendo manteniendo vigente la explotación de pelambres hacia el futuro esta es una foto de pelambres hace unos años como ven aquí está el nivel superior de esta quebrada apunta hacia lo que se llama el sector de Cerro Amarillo en el sector argentino donde discretamente se difusieron en algunos millones de toneladas de brosas y que están siendo retiradas en este momento era mucho más fácil sacarlo para allá que levantarlo hacia el oeste contra pendiente pero bueno hablemos de la geología fundamentalmente el nivel de base de aquella explotación de cerca del 2010 es esta foto era cerca de los 2.900 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar hoy obviamente está bastante más profunda llamo la atención los recursos geológicos del proyecto pelambres que son o han sido del orden de 4.5 billones de toneladas con casi 0.6 de cobre y 0.12% de molibeno donde también y de edades de 12 a 4 millones de años donde también no hace mucho hace pocos años y esto es una foto tomada hacia el sur este el área de Pachón se encuentra traslomando el sector del límite aquí a unos 3 kilómetros del sector central pero ya se había encontrado al sureste de Pelambres el sector frontera que ya está en explotación y que constituía una nueva reserva del orden de los 600 a 700 millones de toneladas también con buenas leyes entonces ya pasando al Pachón vemos que este es el área de la brecha central de Pachón y acá una foto del campamento el campamento construido en los años 2012-2011 este es de la época básicamente el último fuerte avance exploratorio de Pachón fue durante la gestión de Strata donde se hizo o se llevó un proyecto adelante con muy fuerte exploración con sondajes se hicieron aproximadamente 60.000 sondajes 60.000 metros perdón de sondajes adicionales a lo que tenía el proyecto y el recurso total fue elevado por encima de los 3 billones de toneladas con casi 0 a 5 de cobre 0 a 0 a 11 de molibén una ley bastante parecida a la de Pelambres y un tamaño que iba siendo bastante más importante obviamente acá está la reseña y esto es lo que quiero marcar en esta publicación de esa época los 58.000 metros 56.000 metros de sondajes produjeron desde el 2003 al 2012 un incremento de los recursos básicamente como vemos acá fundamentalmente de los recursos inferidos pero un amplísimo crecimiento de los recursos minerales del proyecto obviamente y con las idas y vueltas de distintas empresas y distintas etapas del proyecto Pachón hoy se está hablando de un proyecto más chico en esta época se hablaba de 400.000 toneladas por año ahora se está hablando de poco menos de 100.000 toneladas por año con lo cual seguramente van a haber cambios en la configuración de esta factibilidad pero seguramente vamos a tener noticias si Dios quiere se ha prometido el informe de impacto ambiental para el principio del 2022 y la gente está trabajando la gente de Glencore está trabajando activamente en eso otra vista similar de Pachón con los recursos en detalle después estas presentaciones van a estar posteadas en los sitios del Teams así que seguramente ustedes las van a poder revisar en mayor detalle pasando al área un poquito más al norte unos 20 kilómetros el área de Altar en realidad el área de Río Cenicero Altar y hoy también Quebrada de la Mina que es un proyecto que estuvo en manos de Minera Peregrin que es la titular del derecho a través de distintos propietarios y hoy está en un joint venture encabezado por el de Brands Resources que está haciendo un trabajo muy exhaustivo y muy dedicado para ampliar el conocimiento del proyecto y básicamente para levantar la ley y el contenido metálico de este proyecto que había llegado en algún momento a 2.6 billones de toneladas con estas leyes y hoy justamente con nuevos resultados profundización de sondajes y la aparición de una serie de nuevos targets está prometiendo no solamente potencialmente más recursos sino también mejores leyes en sectores bastante amplios e importantes del proyecto así que esto es una conferencia llevada a cabo hace poco tiempo por parte del nuevo management técnico un grupo bastante conocedor de la exploración de porfidos a nivel internacional con bastantes descubrimientos en el orden internacional y aquí está marcada el sector de altar central altar este y quebrada de la mina en color blanco y la aparición dentro de esos targets y fuera de esos targets de nuevos targets encontrados a través de modelamiento hidro perdón hiperespectral combinado con muestrelos de taludes y con relevamientos geológicos y hago la acotación de esta ampliación de targets porque es muy importante la aplicación de tecnología de punta obviamente y el reconocimiento geoquímico a nivel de taludes que viene siendo una herramienta muy importante y que ha encontrado bastantes depósitos al menos en los Andes argentinos con seguridad el proyecto sigue avanzando en una etapa de perforaciones que está en plena marcha al momento se están profundizando sondajes en el sector de altar central especialmente en el flanco oeste y se están tratando de cerrar este gap que en algún momento tenía 3 kilómetros sin perforaciones y que luego tuvo bastantes éxitos en la zona oriental del porfido radio y en profundidades importantes el pozo quizás el pozo más profundo que se ha perforado en la Argentina fue perforado en este proyecto altar en la temporada del 1920 con un poco más de 2.000 metros y quedó por lo que entiendo en valores interesantes de cobre con algunas anomalías de obra asociadas también obviamente y como es parte del reconocimiento hay mucho trabajo de muestreo y de dataciones realizándose a través de grupos académicos relacionados a este proyecto y como vemos acá la inclusividad de los sectores más importantes del proyecto anda entre los 12 y los 9 millones de años es decir edades bastante correlacionables con lo que es el proyecto Pachón un poco más al sur y algunas de las edades importantes del proyecto Los Azules que también tienen más datos hacia el sector norte pasamos ahora justamente de lo que decía el sector de Los Azules que está localizado a unos 60 kilómetros al norte del área de Piuquenes Altar unos 90 kilómetros del área de Pachón y muy cercano a otra faja que está teniendo recientemente una serie de dedicaciones importantes en el esquema exploratorio como es el área desde rincones de Araya o al sur de Los Azules hasta el extremo sur cercano a la zona del paso de la guardia donde la empresa Fortesquio está desarrollando un fuerte programa exploratorio con sondajes geofísica y obviamente muchos mapeos y mucho trabajo de geología de superficie el área de Los Azules es un área conocida inicialmente desde la época del principio del fin de los 90 descubierto originalmente como un área epitermal que luego fue reconocida como un proyecto potencialmente un porfio importante y hago acá un pequeño homenaje a un amigo que fue uno de los descubridores el colega Iván Grassi que lamentablemente ya nos acompaña pero que fue instrumental en el descubrimiento de la parte inicial de Los Azules este proyecto ha alcanzado una etapa de prefactibilidad donde ya tiene un esquema básico de minado donde se distingue acá la forma del pit la forma de los depósitos de los waste y los storage la zona de la planta y la zona del tailing con potenciales instalaciones extra como campamentos y pistas de aterrizaje y obviamente con un importante recurso de casi un billón de toneladas con leyes importantes de cobre y algo de oro y plata y que tiene una importantísima cantidad de recursos minerales inferidos todavía por obviamente la etapa exploratoria en la que se encuentra esta es una vista del proyecto en planta el norte hacia la izquierda y ustedes ven acá información del mismo proyecto publicada no hace mucho donde básicamente todos estos puntos en fucsia o en rosado simbolizan pozos que han terminado con anomalías de cobre importantes todavía y que merecen la pena proseguir su exploración la mayoría de estos pozos son verticales y aquí en una secuencia del modelo del pitch slope podemos ver que todavía hay sectores importantes de leyes de más de 0.5 o 0.6 que quedan por explorar esto sería en el tramo medio de lo que se llama una loma elongada del norte sur que se llama la ballena y que sería el área principal del proyecto pero que tiene potenciales continuidades hacia el sureste suroeste y hacia el norte un modelo de sensibilidad del proyecto con una tasa de descuento para el olor neto presente del 8% pero que también involucra la evaluación del cobre en ese eje está diciendo que el proyecto tiene aproximadamente un valor presente neto de casi 2.100 2.200 millones de dólares a este valor de 3 dólares y obviamente se incrementa los valores actuales acá hay un gráfico también parecido sobre las tasas de retorno y la sensibilidad del precio del cobre publicado por el proyecto Los Azules y obviamente el proyecto hoy en la empresa que lo posee que es una empresa productora de oro está teniendo obviamente las posibilidades de ir hacia otro destino y está siendo realizado por las distintas empresas un poco más al norte del proyecto Azules y esto lo cito como un área de amplio potencial pero con todavía sin recursos minerales descubiertos pero con un área importante de exploración está el área de Coipita que se encuentra obviamente cercana al límite y un poco al sur del paso de Agua Negra donde hace poco tiempo ha sido tomado por una nueva empresa que se llama AbraSilver y donde se reseñan algunas de las interceptos más importantes en este proyecto pasó TEC pasó Minas Argentinas pasó Vale y bueno obviamente es un área importante y que puede tener algunos desarrollos futuros importantes para la exploración dado que hay valores interesantes de algunos pozos con interceptos de hasta 1% de cobre están trabajando obviamente para seguir aumentando el avance de la exploración en esta área ahora vamos a hacer un cambio importante en latitud nos vamos a ir hacia el norte y aquí está el cinturón de Maricunga el área norte de San Juan donde se encuentra el clúster de porfidos chilenos como caserones los helados y porfidos argentinos como José María y el epitermal barra porfido de filo de sol o vicuña en el sector argentino y parte de ese gran gap que seguimos evidenciando pero que obviamente va a seguir progresando con mayores descubrimientos no tenemos ninguna duda hasta hacer un link con la parte norte del cinturón del indio donde ya se encuentra Pascualama Veradero y varios otros yacimientos epitermales como Tahuas Ortiga y algunos otros San Carrón y bueno varios proyectos más hacia el sur otro gráfico aquí un poco más detallado con el cinturón de maricunga porfidos de cobre oro fundamentalmente con valores bajos de oro pero que son importantes a la hora de la consolidación de esos proyectos como ustedes saben en Chile agrupando esos proyectos como la agrupación de Capiche y Cerro Casale o el Borro y los otros proyectos cercanos más al sur entonces en el sector de José María Filo del Sol y los helados que en algún momento se denominó el área del potro fue donde a principios de los 2000 se descubrió el proyecto Vicuña por una fuerte semejanza con las brechas de veladero y a partir de ahí se instauró una nueva zona que no había recibido esfuerzos exploratorios y se fue consolidando de a poco en descubrimientos iniciales y luego descubrimientos de mayor importancia como el área de José María luego el área del cinturón del indio con obviamente Pascualama y veladero alturas también en el sector chileno y bastantes exploraciones que se siguen llevando a cabo en este sector y que evidentemente algún tipo de relación tienen con algunos potenciales pórfidos en profundidad todavía obviamente no demostrada o no conseguida relacionar geológicamente solamente para para marcar que la exploración no es un resultado fortuito ni tampoco un resultado rápido reseño muy rápidamente poco se ha hablado del área del potro como área de investigación inicial comenzamos cerca del como dije cerca de los 2000 y se instauró un gran programa de desarrollo de búsqueda de anomalías de color con confirmaciones de terreno alrededor del 2002 2003 con algunos modelos iniciales que podíamos visorar de lo que eran modelos epitermales netos como batidero o como vicuña en superficie y algunas otras zonas totalmente desconocidas que luego representaron descubrimientos de pórfidos como el sector de José María y bueno marco este perfil porque es vívida la posibilidad de que aparezcan otros inclusivos más cubiertos o con distintas potencialidades en el sector hasta el área por lo menos hasta el área de macho muerto las nacientes del río macho muerto en el extremo sur de ese sector que también mantiene muchas incógnitas y muchas posibilidades para distintos tipos de mineralización acá tenemos el área de la rioja básicamente que ya había sido explorado por los colegas de solitario y del dorado en la década del 90 habían aparecido muchas anomalías muchas quedaron truncas José María fue una de esas anomalías que pasaron cerca pero que no fue evidenciada en los primeros trabajos el área de Vicuña que luego se denominó Filo del Sol y que estaba constituida por varios targets Cerro Vicuña Filo del Sol Maranceles Gemelos Acantilados Potro el Glacial del Potro etcétera etcétera Silimanita en la rioja y José María apareció a fines del 2003 como un descubrimiento casi fortuito a través de descubrimientos con muestreos de taludes ya lo vamos a ver en detalle hacia el sur de este área el área de Mogotes el área de las Flechas y el área de las Nacientes de Noche Muerto y me detengo mucho en estas zonas porque evidentemente hay un potencial porfírico bastante interesante en todo lo que es la dinámica y la geodinámica del área del fallamiento del Potro porque es un área que ha tenido comportamientos compresivos y dilatantes a lo largo de la escala geológica y en esas franjas nornoreste es donde se han implantado los porfíos que por lo que vemos son importantes y están teniendo bastantes posibilidades económicas esta es una foto más o menos actualizada posteada por la empresa José María de Sacada del Norte hacia el Sur ustedes ven acá una zona oscura esto es una amplia cubierta de vulcanitas basálticas que cubría gran parte o más de la mitad del depósito y otro sector con alteraciones que también tenía una cubierta de derrubios bastante importante al punto que casi no había o casi no hay afloramientos de roca salvo las trincheras obviamente que se han abierto a posteriori y vuelvo otra vez hacia el año 2003-2004 cuando con muestreos de taludes en el 2003 se encontraron fuertes anomalías de oro cobre y moliveno en forma coincidente en el sector central del proyecto José María y estos son los dos interceptos originales del descubrimiento de José María que como ven aquí y se enseño solamente la diapositiva le da mucha más importancia al intercepto de oro 298 metros con 0.5 gramos por tonelada de oro incluyendo 112 metros 0.66 y un tramo coincidente o casi coincidente de 0.5% de cobre incluyendo 242 metros de 0.6 fue el pozo 1 y el pozo 2 una cosa bastante parecida con interceptos largos de oro y de cobre en ese rango por suerte el proyecto obviamente continuó y fue debidamente mapeado y debidamente se hicieron dataciones y se hicieron mapeos muy importantes de todas las regiones este es un mapeo que figura en informes mucho más recientes donde se determinó fundamentalmente que el proyecto de José María está alojado en secuencias mesozoicas y que tendría edades del orden o tiene edades del orden de los 25 millones o 22 o 25 millones perdón millones de años con una intrusividad marcada por distintos eventos donde hay porfidos tempranos porfidos intermedios y porfidos posminerales obviamente esta es una figura mirando hacia el oeste del proyecto y las distintas etapas o fases del pit line donde se ve fundamentalmente y esto llama la atención que es el valor de metal contenido en la roca el valor de la roca en dólares por tonelada como vemos aquí la conjugación de niveles supergénicos de cobre y altos valores de oro hace que la primera parte de la explotación del proyecto es decir la primera parte de las fases iniciales de los pits sean en el mineral de mayor ley por lo tanto obviamente eso como en cualquier caso por la topografía y por justamente la configuración de las leyes hace que la posibilidad de un retorno más rápido sea real el contenido mineral de este proyecto a nivel actual de reservas probadas y probables es de oro donde es casi 7 billones de libras de cobre 7 millones de onzas de oro y 31 millones de onzas de plata y está con una economía con un un informe de factibilidad terminado en octubre del año pasado esperando ahora la aprobación de los informes ambientales que se han presentado y obviamente con valores del año pasado el proyecto tenía con valores de cobre de oro de 3 dólares un poco menos valores de onzas de oro a 1200 1300 tenía valores significativos de valor presente neto y de tasas de retorno importante con un repago cercano a los 3 años y medio o 4 y lo más importante esta es la producción esperada para la factibilidad que se ha preparado 136 mil toneladas de cobre 230 mil de oro y 1 millón 100 mil onzas de plata para el proyecto en lo largo de su vida pasamos ahora un poco más al oeste un área muy importante que desde las primeras épocas le sentíamos olor a pórfido pero no lo podíamos demostrar porque nos costaba mucho perforar había muchos problemas con el frío es un área bastante alta casi 6 mil metros y habíamos tenido muchísimos problemas con permafrost y con sectores de steam heated alteration que tenían sectores pulverulentos de sílice y costaban bastante penetrar los pozos pero básicamente desde la zona de Cerro Vicuña hacia el norte en un tren nornoreste o casi norte sur se ha evidenciado obviamente una continuidad de un modelo epitermal que fue el target para un PEA importante de cobre en secundario oro y plata que tuvo que tiene cifras significativas con lo cual el encape del futuro proyecto que se pudiera demostrar a nivel de pórfido sería obviamente mena y no waste así que lo último que está haciendo la empresa o lo más reciente que está haciendo la empresa en las últimas dos temporadas es apartarse un poco hacia el este y tratar de tirarle profundo o pozos profundos al modelo porfírico que por suerte ha ido siendo encontrado este es uno de los pozos más importantes del año pasado el pozo 34 con 1034 metros de 0.68% cobre equivalente con buenas leyes de cobre buenas leyes de oro y algo de plata y que evidentemente ha ido delineando un área muy importante por debajo del recurso que existía que aquí está el pit slope del recurso original de Vicuña o Pilo del Sol y que ahora se agranda bastantes más metros hacia el sur en un área de mezcla de pórfidos y de mezcla de rocas de caja con brechas y con amplia fracturación que por suerte está mineralizada y que a partir de estos últimos datos como ven acá estos últimos pozos que han ido penetrando hacia abajo y buscando en este sector esto es mirando hacia el noroeste desde el cerro Vicuña y esta es la zona que se está perforando una ampliación hacia el norte y evidentemente la búsqueda de esa potencialidad de ese modelo porfírico con mineralización primaria que es lo que se ha demostrado y que constituye una excelente potencialidad para vincular este pórfido con los otros pórfidos que ya se han encontrado en la región fundamentalmente José María y eventualmente que también es otra empresa del mismo grupo con los helados en el sector chileno solamente para mencionar y para que no queden dudas de que el potencial de esta intrusividad terciaria puede alcanzar sectores tan al este como en este caso el sector de la precordillera norte de San Juan hace un par de años un proyecto que se consideraba un epitermal que se llama huachi que se le ha colocado el nombre de proyecto esperanza en los últimos años demostró un intercepto de 387 metros típicos de un pórfido de cobre con mineralización primaria con punto 6 casi de cobre y con valores interesantes de oro y que está siendo ahora puesto otra vez en valor a través de un joint venture de Latin Minerals con otra empresa que está empezando a hacer sus primeras armas en el proyecto así que seguramente van a haber algunas posibilidades de que este proyecto se actualice y se ponga otra vez en marcha se está trabajando en el aspecto ambiental y social para lograr la reapertura del proyecto y aquí vamos a hacer hago la disculpa con mi colega Mario El Faro voy a hablar un poquito del área del proyecto Chita o del proyecto conocido de fabricaciones militares de Chita el sector de vetas pintos el sector de brecha vacas o chinchillones como se llama tuvimos la suerte de andar por ahí hace muchos años y de confiar en el potencial de esta zona y algunos proyectos aledaños pero el trabajo de la empresa Minsud con una apuesta muy fuerte y de mucho tiempo por parte de la familia Masa y de sus socios está dando sus frutos y la adición obviamente de talento geológico por parte de como dijimos recién de Mario está produciendo una potencialidad aumentada de un pórfido que obviamente no tiene las dimensiones de los pórfidos que hemos estado hablando hace un rato pero que tiene un potencial importante y que seguramente va a seguir siendo testeados porque tiene un montón de targets abiertos y que Mario se está encargando de proporcionar todo el suficiente background para que sigan siendo testeados con sondajes así que las mejores suertes para el pórfido de Chita pasamos a una segunda parte de la charla creo que vamos bien con los tiempos pero me voy a apurar un poquito solamente acá lo que hice fue compilar los descubrimientos desde el año 90 en el mundo y los recursos que esos recursos reservas y producciones pasadas son muy pocos los que se han puesto en marcha pero hemos reseñado acá las producciones pasadas en toneladas de lo que han producido esos descubrimientos lamentablemente desde el año 90 hasta el 2015 vemos una curva descendente en la aparición de recursos obviamente y obviamente lo vamos a ver en la próxima vemos que obviamente hay una importante inversión esta curva en amarillo aquí de los últimos 25 años reseña ese campo el pico de inversión del 2011 2012 en búsqueda de proyectos de todo tipo de oro de cobre fundamentalmente ha ido produciendo descubrimientos pero cada vez en menor medida y descubrimientos más chicos obviamente esto hace que la exploración pueda reactivarse porque obviamente hay ciclos más potenciales y más benignos con los presupuestos de exploración sabemos que en los últimos años y gracias al precio del oro al precio del cobre que viene levantando esto se ha potenciado y los mercados están un poco más fértiles es difícil que lleguemos otra vez a los niveles del 2011 2012 pero lo importante sería que pudiéramos mejorar la tasa de descubrimientos a pesar de ello tenemos hay que decirlo muchos proyectos que están listos para empezar algún tipo de desarrollo posterior y que todavía están en cartera y acá se enseño básicamente los proyectos que están en manos de juniors o están en manos de empresas que podrían negociarlos con otras o que están buscando alguien que los negocie excluimos a Pebble porque en realidad Pebble tiene otros problemas es el yacimiento más grande del mundo esperando desarrollarse pero tenemos muchas dudas creo que la mayoría de los colegas van a coincidir en que hay muchas dudas de que el proyecto pueda seguir adelante por todas las contrariedades ambientales que tiene pero si ahí vemos las leyes medias de esos pórfidos que están en el mundo en disponibilidad están entre 0.3 0.4 y por ahí 0.5 con algunas honrosas excepciones obviamente de muchísimo menos volumen de reservas vemos en lo que afecta al tema de esta conversación vemos a los azules vemos a los helados vemos al TAR vemos a José María en las regiones que estamos hablando en Escalones en Chile y vemos que es posible que hayan nuevos interesados en trabajar en estos proyectos incrementar y cambiar esos recursos inferidos que es lo que está diseñado en la parte de la tabla de color verde pasarlos a color celeste que sería obviamente con mayor exploración y trabajos de prefactibilidad y factibilidad para terminar su puesta en marcha esperemos que sea así obviamente no vemos acá una curva de valor presente neto en millones de dólares de esos proyectos que estábamos viendo recién como vemos ahí los azules José María las vizcachitas figuran entre los de mayor valor y potencialmente con valores buenos de tasa de retorno cercanas al 20% así que ahí en ese clúster deberían estar los próximos proyectos a ponerse en marcha y por suerte tenemos un par de ellos que están en la provincia de San Juan pasamos a hablar un ratito del tema del mercado y nos apuramos un poco para no pasarnos en el tiempo esto es la cotización del cobre durante el año 2018 en azul en amarillo el 2019 y en rojo y me baso en esta descripción solamente el efecto del COVID el rojo en el año 2020 con la aparición de COVID y el fuerte repunte a partir de Wuhan en adelante del precio del cobre que ha seguido de acá de diciembre en adelante hasta nuestros días estos son los últimos meses estabilizándose prácticamente un poco por encima de 4 dólares en la libra en el último tiempo eso obviamente tiene tiene una razón básicamente la ley de la oferta y la demanda acá reseñada a fines del año pasado evidenciaba una diferencia un balance cada vez mayor de la demanda sobre la oferta estos autores dan del orden de 220 mil toneladas para esos años el año que viene 150 220 en los próximos otras publicaciones hablan de algo un poco más agresivo pero bueno fundamentalmente hay algo concreto la nueva demanda de cobre las energías verdes todo lo que significa la potencialidad de aprovechamiento de cobre como herramienta y que hoy por hoy a pesar de muchos intentos no hay sustitutos que lo vayan a reemplazar en el corto plazo al menos hace que avizoremos por lo menos potencialidad de precios altos de cobre y por tanto potencialidad de buenos presupuestos exploratorios aboguemos todos porque esa sea la realidad y de esa forma todos los que estamos en esta reunión y todos los jóvenes que nos van a seguir y nos siguen van a tener trabajo buscando portos de cobre a nivel mundial por último ya para entrar en la última parte como bien prometido este es un escenario que hemos generado a través de la mesa del cobre de la cámara minera con el desarrollo de cuatro proyectos las fechas no le den mucha importancia porque son o pueden variar o son estimativas pero básicamente habíamos pensado que la superposición de proyectos todos juntos no sirve es imposible por la masa crítica de empleados por la masa crítica de personal disponible en las consultoras en todas las herramientas de factibilidad entonces dos o tres años de traslape sería bueno hicimos todo este modelo con perdón tratando de mover una barra acá para leer con los porfidos en este orden y con reservas al orden de tres dólares el precio de tres dólares la libra de cobre mil trescientos la onza de oro y veinte dólares la onza de plata en ese sentido estos son valores recientes de mediados de marzo solamente para reseñar sobre reservas y recursos medidos indicados que tienen un valor a esta fecha del orden de 43 valor intrínseco del contenido metal de 43 dólares la tonelada hay aproximadamente 5.7 billones de toneladas en estos cuatro proyectos y hay otros 5.3 que son recursos inferios que obviamente tienen leyes menores y un valor intrínseco de metal contenido del orden de 34 dólares es decir en resumen 11 billones de toneladas casi de recursos minerales con un valor de casi 39 dólares la tonelada contenido que no tienen desarrollo y ese es el gran el gran desafío de la industria minera argentina San Juanín en este punto a estos cuatro proyectos se suman el proyecto TACA TACA en Salta y el proyecto MARA o ex Agua Rica en Catamarca que seguramente y con valores parecidos o incluso en algunos casos como el caso de MARA superiores a estos podrían también tener la chance de ponerse en marcha y a eso estamos dirigidos los dirigentes de las empresarias mineras en Argentina de potenciar esto con el gobierno hemos tenido muy buen eco en muchas mesas pero también hemos tenido algunas demoras o estamos teniendo algunas demoras así que volvemos sobre la carga de estos cuatro proyectos esos cuatro proyectos en 40 años podrían producir una exportación neta de recursos mineros del orden de casi 130 billones de dólares con un costo operativo que daría un beneficio básicamente del orden del 45% antes de impuesto con un repago en general de cuatro a cuatro años y medio y un repago cuando le ponemos las regalías retenciones fondos fiduciarios y todos los otros impuestos y contribuciones que se extendería ya a los 10-12 años y aquí está la gran situación que estamos hablando con el gobierno en forma permanente para poner un proyecto en marcha de estos tamaños que involucran dos a tres mil a cuatro mil millones de dólares de inversión de CAPEX inicial nadie en el mundo va a poner por más que el dinero es barato en estos años nadie va a poner esos montos para un repago del orden de 10 a 12 años solamente por la incertidumbre del tiempo ni hablar de ninguna tasa de descuento ni ninguna situación de riesgo país o ninguna otra cosa y aquí algo importante y agradezco mucho a Daniel Jerez que esta mañana dio una serie de explicaciones que me llevan a ahorrarme un montón de palabras aquí hago énfasis solamente en dos números todo el mundo habla de la potencialidad de San Juan con un modelo minero instaurado y que funciona y que la gente defiende que tiene un amplio apoyo social y una amplia participación de todos los sectores empleados comercio industria en San Juan existe una organización que se llama la mesa de la productividad donde la cámara minera interactúa con los que exportan con los que construyen con los industriales con distintos sectores de la economía más del 80% del producto bruto geográfico y todos están deseando y siempre añorando que haya más proyectos mineros lamentablemente como vemos San Juan se queda con el 15% de la masa impositiva en todo concepto y la nación se lleva el 85% de esa masa impositiva que son nada más o nada menos para este cálculo preliminar del orden 34 mil millones de dólares obviamente la rentabilidad se reduce del proyecto se reduce del 45% que habíamos hablado al 15% o menos por lo cual obviamente eso es una distorsión total del valor regalado para la economía argentina cuando se va básicamente a las arcas nacionales y eso vuelve en muy poca medida a través de lo que se llama la coparticipación federal en Argentina por lo tanto no hay potencialidad del negocio real sustentable con índices de una rentabilidad final del 13% a 19% sin aplicar descuentos como explicó esta mañana Daniel Jerez si a eso le aplicamos descuentos capaz que quedamos en valores negativos y fundamentalmente lo que produce esto es que se alarguen los plazos de repago de esos proyectos a lo cual hay que sumarle seguramente por lo menos 5 o 6 años de factibilidad de construcción con lo cual ese repago desde la exploración se torna prácticamente imposible de afrontar también lo explicó Daniel Jerez esta mañana que puede pasar que algunos de estos proyectos se reduzcan en cuanto a su área de explotación y fundamentalmente vayan a planes mineros más restrictivos más egoístas que hagan high grading o que hagan una explotación que no sea la racional que se podría esperar técnicamente a partir de esto y estamos influyendo para que esto obviamente sea considerado San Juan podría facturar o exportar del orden de 2.500 a 3.000 millones de dólares por año a partir del 2030 podría sumar a una economía dinámica del orden de 30.000 millones de dólares en esos 40 años podría tener 20.000 empleos directos y cerca de 80.000 puestos indirectos permanentes para todas las construcciones para toda el funcionamiento y desarrollo de infraestructuras y obviamente con toda esta infraestructura y con toda esta inversión en la provincia seguramente como ya ha sucedido se convierte todo en un círculo virtuoso donde se desarrollan los sectores agrícolas ganaderos turísticos de empresas TIC energéticos industriales por obviamente por el deslame económico que esto produce si bien esto es algo que estamos bregando desde el sector de la exploración minera de la factibilidad minera y no es específicamente geológico quise tomarme estos últimos minutos para hablar de que el marco de explotación de cualquier proyecto minero necesita esta concertación productiva para generar el crecimiento de las economías regionales necesita esquemas impositivos atractivos sostenibles que no sean regresivos y que permitan que los capitales se recuperen en menor tiempo obviamente hace falta que buscamos entre todos un desarrollo sustentable tendamos hacia la excelencia de la gestión pública y que tengamos obviamente con ese concepto de sustentabilidad una racionalidad económica social y ambiental para que esto siga siendo una realidad en el oeste argentino en toda Argentina en lo posible pero bueno por lo menos en aquellas provincias que más han aceptado el desarrollo de la minería al final les quiero agradecer mucho por la atención y fundamentalmente el grupo de Geoscience Teams por darnos la oportunidad de compartir y bueno aquí estoy para las preguntas que ustedes puedan tener y les agradezco toda la atención excelente Ricardo muchísimas gracias ha sido una fantástica charla voy a ir viendo cuáles son las preguntas que están puestas aquí en el chat aquí te dice excelente presentación lo dice Jorge Albeiro la pregunta que haría un vecino dice ¿qué afectación tendrían los glaciares en la región del límite? ¿por qué está tan cuestionado el informe de glaciares que llevó delante la Universidad de San Juan? Bien es un tema que a propósito no quise mencionar porque sabía que me lo iban a preguntar hay un inventario nacional de glaciares y hay un inventario provincial de glaciares obviamente hay sectores de estos dos inventarios que interesan o que incluyen sectores de algunos de estos proyectos que hemos estado hablando no en las áreas específicas salvo algunas pequeñas excepciones y fundamentalmente para todo lo que es la exploración minera hoy los geólogos debemos trabajar con los dos inventarios en la mano y con el gps y con esa actitud lo más milimétrica posible para saber qué hacer y dónde hacerlo con esto quiero decir que desde la exploración todo lo que se está haciendo después de la ley de glaciares se está optimizando y lo que se haya hecho previo a la ley de glaciares también se está optimizando me ha tocado participar en proyectos que tenían o que tienen caminos desarrollados sobre algunos potencialmente glaciares de roca activos o inactivos se está trabajando en probar la actividad se está trabajando en medir se está trabajando en hacer mostreos de temperaturas durante todo el año se está trabajando en determinar fundamentalmente algo que quedó en la nebulosa de la ley pero que es básicamente cuál es la contribución al sistema hídrico de esos cuerpos de hielo que en algunos casos son glaciaretes en otros casos son depósitos fósiles en otros casos son áreas de vegas en otros casos son glaciares netamente de hielo entonces lo importante es trabajar es contribuir desde el sector de la industria a aclarar estos temas y a poner toda la potencialidad de información y toda la inversión que hace falta para que estos inventarios que se han hecho y que en San Juan son importantes y muy detallados sigan siendo más detallados de forma tal de que en el evento y hablo en el evento que posiblemente llegar a haber alguna interacción de un cuerpo que tenga contribución al sistema hídrico en una proporción importante que eso hay que determinarlo técnicamente porque si no es muy amplio el concepto muy neutro se puedan aplicar medidas de mitigación y o se puedan aplicar medidas de compensación que de alguna manera puedan hacer posible un proyecto de esta envergadura sin que tenga ningún tipo de litigio con los otros usuarios y hablo de otros usuarios pensando en otros usuarios fundamentalmente optimizados y ambientalmente responsables como lo hace la minería y digo esto porque en San Juan y en Mendoza por ejemplo recientes publicaciones lo evidenciaban más del 60 o 70% del agua se pierde por riego a manto donde incluso se va deteriorando el suelo se va desertificando y se va salinizando los suelos por la capilaridad de las ales entonces el sector minero tiene una amplia responsabilidad y un amplio trabajo para demostrar su no interacción o su no afectación de los caudales hídricos que provengan de glaciares o provengan de áreas de recarga de nieve como sabemos los geólogos que es la mayor contribución pero fundamentalmente tenemos que hacer que toda la masa de usuarios del tema de agua que somos todos convengamos en un uso mucho más tecnológicamente adecuado Ricardo otra pregunta que ahora es de Jorge otro Jorge dice considerando tu experiencia y conocimiento la posibilidad para desarrollar proyectos en la Rioja hay que continuar con la obsesión de Fematina o buscar en la zona de Cordillera creo que algo por supuesto ya parte de eso lo has presentado pero te lo dejo yo mencioné en el área norte de San Juan sur de la Rioja una serie importante de anomalías de tipo pórfido y sí coincidiendo con la pregunta doy parte de la respuesta la obsesión o ilusión de Fematina es algo que hoy es un problema serio de orden social y si hay una posibilidad de resurgimiento de la minería en la Rioja van a ser con buenos ejemplos de minería sustentable hecho desde otras regiones quizás que logren dar vuelta el concepto social totalmente erróneo que ha imperado hasta el momento en Fematina ahora la pregunta es de Hugo Munster y es la siguiente dice fuera de lo técnico bueno gracias por la presentación Ricardo fuera de lo técnico que no cabe discusión ¿cómo dimensionas las políticas de la región que favorezcan la inversión? me refiero al mediano y largo plazo pensando en la explotación futura bien es una pregunta de varias respuestas pero bueno voy a tratar de ser lo más simple posible lo importante es que la minería se autoalimenta con más minería obviamente en San Juan hemos tenido la suerte de poder instaurar un modelo de desarrollo minero y que la política entienda con los ejemplos vívidos es decir con un derrame económico significativo con una tasa de empleabilidad total o de muy alta comparativamente con otras regiones del país durante todas las crisis que hemos tenido desde el 2000 desde el fin del 90 en adelante porque incluso desde la exploración ya hablábamos cifras mejoradas en San Juan obviamente con la explotación a partir del 2005 la masa la masa tributaria la masa exportable de San Juan creció significativamente y todas las evoluciones han sido positivas pero aún así hay sectores políticos ojo oficialistas también a veces que dudan de la minería o que dudan de algunas partes de la minería y bueno hay que tener una presencia permanente en todas las posibilidades que nos da las asociaciones empresarias gremiales e insto a todos los profesionales a que participen en sus cámaras mineras en sus cámaras o en sus consejos profesionales a participar y a aclarar porque el gran drama de la minería y la interacción con los sectores políticos incluso con los sectores eclesiásticos últimamente y cito el caso de Chubut no es por mala intención en el 90% de los casos o el 95% de los casos es por mala información y siempre se nos tilda que tenemos serios problemas de comunicación y que no somos claros o somos muy hablamos con muchos términos técnicos que no son entendibles entonces bueno creo que lo importante es tratar de hablar claro de hablar del agua de hablar de la de la licencia social de la licencia para operar hablar de que la Argentina se ha nutrido de información ambiental y socioeconómica de muchas regiones ascladas del panorama geográfico argentino a través de la minería y de sus informes de impacto ambiental hablar de que la minería produce y compra imágenes satelitales que nunca antes eran disponibles para otros para otros usos y que las puede contribuir o las contribuye hablar de censuramiento remoto hablar de como decía recién de termógrafos instalados en toda la cordillera produciendo un flujo de bases de datos permanentes de todos los estudios de caudales etcétera etcétera o sea creo que la información ambiental y el desarrollo de la información que hace la minería debe ser perfectamente explicado en todos los lugares así que a eso creo que es el modelo político que debemos construir el modelo del conocimiento que no necesita ser sumamente técnico que puede ser el lenguaje de la calle pero que fundamentalmente hace falta de parte nuestra y bueno si es el resultado de lo positivo que nosotros deseamos lo diré al tiempo pero al menos tendremos la paz de conciencia que hicimos todo nuestro máximo esfuerzo gracias Ricardo ahora viene de Daniel Jerez dice excelente desde lo geológico y lo geológico económico muchas gracias Ricardo ya sabemos que fue postulado hoy para presidente o al menos ministro Daniel Jerez pero esa te quería mandar ese mensaje Ricardo y te queda una preguntita que me gustaría hacerte y sabiendo que estuviste directamente involucrado como jefe de equipo en el descubrimiento de veladero si tienes conocimiento de alguna intersección o algo que pudiera estar debajo de los litos caps de la faja del indio Pascualama Tagua veladero que pueda tener indicios de pórfido ahí en profundidad mira obviamente en la época de nuestra exploración hubieron algunas mínimas evidencias había algunos minerales en el fondo de unos pozos de veladeros que tenían fantasmas de calcopirita en algunas muestras luego hay una tesis desarrollada por una chica británica creo que su apellido es como el carburador Holley creo que fue fines de los 2010 2011 por ahí si te puedo dar la cita donde habla de la datación de los centros eructivos y hace un pequeño link no es muy claro ni muy definitivo pero hace un pequeño link a una evolución del segundo aparato volcánico de veladero relacionado a un potencial pórpido en profundidad y bueno ya sabemos que Pascualama es un sistema de brechas con gradientes importantes o con vectorización importante hacia profundidad a un esquema de mineralización de cobre secundario pero que tiene trazas de algunos minerales hipógenos que estarían o podría estar relacionado con brechas de un pórpido bien gracias Ricardo ahora te hace una pregunta o un comentario Juan Hermosilla el fundador de nuestro grupo Geoscientist dice Ricardo muchas gracias por tu presentación solo comentar que efectivamente la minería se desenvuelve en el día de hoy en un marco de sostenibilidad social y ambiental que no ha sido un proceso exento de conflictos en una sociedad más empoderada por el largo plazo del negocio minero así que puede tomar algunos de los buenos ejemplos que hay en Chile si por supuesto es un espejo que siempre usamos y pobre nuestros colegas chilenos vivimos usando ejemplos tan importantes como el mismo Teniente o el mismo Pelambres o ejemplos del norte y de lo que hace la minería y lo que potencia el convencimiento de un país como en este caso Chile o como también podría ser Perú o incluso México en trabajar en pos del desarrollo minero y es lo que por ahí nos cuesta y lo decía esta mañana Daniel Jerez también vuelvo a citarlo nuestro claro aspecto centrista en el puerto Argentina nació en el puerto de Buenos Aires si leen a Félix Luna que es un historiador argentino tiene un libro muy cortito que se llama la historia argentina resumida y dice con una frase concreta que el puerto de Buenos Aires fue el primer puerto del contrabando para las minas del Alto Perú y a partir de ahí crecimos mirando hacia el océano crecimos mirando el río de la Plata hicimos todas las rutas las vías todos mirando hacia la capital y siempre nos quedó la deuda con la cordillera nosotros los que hemos nacido mirando la cordillera no entendemos y que veníamos de la Capitanía General de Chile nuestros ancestros viejos nos damos cuenta cuánto tiempo hemos perdido mirando solamente el mar así que a mirar a la cordillera todos los países bien acá me había quedado una pregunta traspapelada que también es de Jorge Alveiro dice ¿qué puede hacer Mendoza para revertir la negación a la minería? la Cámara de Comercio ve con preocupación la medida y aplaude lo hecho en San Juan con la licencia social como sé que la pregunta viene de un sanjuanino que vive en Mendoza yo le diría que él tiene que hacer más escuela y él tiene que seguir hablando lo bien que le va a San Juan haciendo minería y de algún día los mendocinos se van a poner celosos y van a empezar exactamente bueno hay muchas felicitaciones agradecimientos si pudieras ¿cuál es tu ah para que acaba poniendo una pregunta Eduardo Peralta dice ¿en qué medida los problemas mineros son reales o meramente ideológicos? ah bueno un comentario más que sí sí coincido totalmente bueno Ricardo quiero agradecerte profundamente por esta charla tan fantástica completa realmente mucha gente hay gente desde varios países aquí presentes entonces en nombre de todo el equipo GeoScientist agradecerte mucho por tu participación tu generosidad en esta charla realmente fascinante muchas gracias a ustedes y bueno como siempre la presentación va a quedar colgada en el sitio y los felicito por este esfuerzo sé que es muy importante haberlo empezado a hacer y es muchísimo más importante seguir haciéndolo así que muchas gracias Alejandro a vos a todo el grupo y bueno es muy lindo hablar entre colegas y compartir todas las experiencias así que a vuestra disposición siempre gracias bueno mil gracias Ricardo ahora estamos haciendo entonces de esta manera con la presentación de Ricardo Martínez el cierre de este seminario sobre los recursos minerales de Argentina el grupo de GeoScientist quiere invitarlos a todos los participantes a toda la gente que está aquí de alguna manera presentes no solamente los que han expuesto sino también a los participantes de diversos países latinoamericanos que se unan al grupo a través de nuestra cuenta en Linkedin LinkedIn y ahí verán todas las nuevas actividades que se van haciendo se planea hacer por lo menos dos o tres seminarios más durante el año y también charlas las charlas semanales que se han hecho siempre y tengo que agradecer mucho especialmente a la gente que más ha trabajado para hacer esta hacer realidad este seminario entre ellos por supuesto el fundador del grupo a Juan Hermosilla Bravo a todos los moderadores que han estado trabajando por detrás de escena como ser aparte de Juan Hermosilla Luis Tapia Marcelo Sánchez Javier Tapia David Altamirano Belén Vidal Claudia Pino Nicolás Ollarzún y un especial gracias también a quienes trabajaron mucho en el tema de diseño el cronograma de las actividades que Paulina Arellano Claudia Magerkurt y especial también un especial grande agradecimiento a Miguel Martínez que ha estado permanentemente con las conexiones al Zoom y por favor invitarlos a todos los que estén interesados de compartir su experiencia su conocimiento con estas charlas semanales que se van a ir dando durante el año a escribir su charla los que estén interesados que quieran compartir conocimientos en sus países los que estén haciendo tesis doctorales etcétera estamos abiertos porque nos gusta integrar el conocimiento y poder participar de la experiencia de cada uno de ustedes así que ahí en el chat está puesta el link para poder escribirse en ese formulario que es para escribir tu chat así que desde ya muchas gracias nuevamente por haber participado en este seminario en este segundo seminario GeoScientes y será hasta la próxima gracias a todos